Música Bien, continuamos acá en el patio del Paseo del Buen Pastor en el área de Descubierta en donde se está realizando el encuentro de pintores y escultores bueno, ya en programas anteriores vimos a los escultores, hoy nos toca a los pintores y pintores es una situación un poquito rara y extraordinaria porque ellos, los pintores están pintando las obras de los escultores las obras que vimos ya en los programas anteriores uno de ellos es la que tengo acá conmigo, Candela Blasco Candela Blasco, mucho gusto Candela te tocó el pajarraco este de nuestro amigo Sí, de Néstor Budano Néstor Budano y lo resolvió fantásticamente bien Sí, la verdad que él no hace esta técnica él utiliza, generalmente son más chiquitas las esculturas que él hace con una técnica de unir todos los fierritos chiquitos entonces es muy detallista entonces fue un desafío grande para él y bueno, desafío grande para mí pintarla ahora Bien, hay varias preguntas que te quiero hacer Sí, él tenía un poquito de temor en cuanto a la concepción de la obra en cuanto lo armaba a la obra más o menos fue pergueñando la idea cuando fue a recoger el material a Chacarita Sí, sí, la idea habíamos charlado un poco de hacer algo lúdico algo medio como, a ver, que juegue un poco después la pintura y la escultura pero después cuando fue a la Chacarita y encontró algunos materiales empezó a transformar un poco la idea Es decir que ustedes ya habían hablado antes ya más o menos tenían una idea de lo que iban a hacer Y un poco sí, él generaba un poco la idea y la charló conmigo y me gustó me parecía divertida porque tenía ganas de ponerle color entonces cualquiera de las ideas que iban a surgirle íbamos a poner un poco de color Bueno, y la idea fue hacer algo así a campo abierto esta imagen del pajarraco en un poste de luz Sí, sí, en las torres de alta tensión un poco jugar con esa idea y hacer un pájaro que no sea... que parezca lechuza, que parezca pájaro que sea un poco un juego Bien, y los colores, toda esta cuestión ¿de dónde ya te imaginaste? Sí, bueno, tenía un poco ganas de rememorar los colores de los años 60, 70 de poner un poco de flower power así, mucho color, mucho vibrantes y un poco los ojos, esos círculos jugar un poco como los ojos de las plumas de los pavos reales entonces tomé un poco de cada cosa Bien, muy bien ¿Te falta mucho para terminarlo? Algunos detallecitos y después barniz y terminarlo ya ¿Está lista para mañana? Sí, 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 mañana le pondremos el barniz ya y la terminaremos Mañana se encuentran todos los escultores, pintores todo, una gran festichión Sí, tenemos ganas de, bueno, de coronarlo un poco por lo menos estando acá para que la gente vea y pregunte lo que tenga ganas Bueno, muy bien, te felicito ¿Está muy bien tu trabajo? Muchas gracias Las pinturas, los colores que estás logrando están bien, bien, bien Bueno ¿Qué haces con las patas? Que están sin pintar Y voy a dejar un poco, jugar un poco para que se den cuenta que era chatarra porque parece, si no, una escultura de cartapestalla parece ahora Entonces jugar un poco a que queden los materiales como estaban el hierro, un poco el óxido y todo De todos modos, el que la quiera levantar se va a llevar una sorpresa Sí, totalmente, totalmente Está media pesada Bueno, muchas gracias, Candela No, por favor, a ustedes, gracias